La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. La Iglesia de Jesucristo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones, para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí y ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Tu Señor, que has venido a sanar los corazones afligidos en piedad. Tú, que has venido a sanar los pecadores, Cristo de piedad. Tú, que has venido a sanar los pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad, de nosotros. Oremos, mueve Señor nuestros corazones para que correspondamos generosamente a la acción de tu gracia y recibamos así con abundancia los dones de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Daniel. Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Los cuatro vientos del cielo agitaron el océano y de él salieron cuatro bestias enormes, todas diferentes entre sí. La primera bestia era como un león con alas de águila. Mientras yo lo miraba, le arrancaron las alas, lo levantaron del suelo, lo incorporaron sobre sus patas como un hombre y le dieron inteligencia humana. La segunda bestia parecía un oso en actitud de incorporarse con tres costillas entre los dientes de sus fauces y le decían, levántate, come carne en abundancia. Seguí mirando y vi otra bestia semejante a un leopardo con cuatro alas de ave en el lomo y con cuatro cabezas y le dieron poder. Después, volví a ver en mis visiones nocturnas una cuarta bestia, terrible, espantosa y extraordinariamente fuerte. Tenía enormes dientes de hierro, comía y trituraba y pisoteaba lo sobrante con sus patas. Era diferente a las bestias anteriores y tenía diez cuernos. Mientras estaba observando los cuernos, despuntó de entre ellos otro cuerno pequeño, que arrancó tres de los primeros cuernos. Este cuerno tenía ojos humanos y una boca que profería blasfemias. Vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco, como la nieve, y sus cabellos blancos como la lana. Su trono, llamas de fuego, con ruedas encendidas. Un río de fuego brotaba delante de él. Miles y miles lo servían. Millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio y se abrieron los libros. Admirado por las blasfemias de que profería aquel cuerno, seguí mirando, hasta que mataron a la bestia, la descuartizaron y la echaron al fuego. A las otras bestias les quitaron el poder y las dejaron vivir durante un tiempo determinado. Yo seguí contemplando en mi visión nocturna y vi a alguien semejante a un hijo de hombre, que venía entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino, y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará, porque es un poder eterno, y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios. Bendito seas para siempre, Señor. Montañas y colinas, bendigan al Señor. Todas las plantas de la tierra, bendigan al Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Fuentes, bendigan al Señor. Mares y ríos, bendigan al Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Ballenas y peces, bendigan al Señor. Aves del cielo, bendigan al Señor. Fieras y ganados, bendigan al Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Bendito seas para siempre, Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Bendito seas para siempre, Señor. Bendito seas para siempre, Señor. En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos esta comparación. Fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando ven que empiezan a dar fruto, saben que ya está cerca el verano. Así también cuando vean que suceden las cosas que les he dicho, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les aseguro que antes de que esta generación muera, todo esto se cumplirá. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Podemos sentarnos, queridos hermanos. El Evangelio que compartimos de San Lucas al final de este tiempo ordinario, últimos días, horas de este tiempo ordinario, tiempo litúrgico, porque el domingo, primero de diciembre, comenzamos un nuevo año litúrgico, un año en que la Iglesia, a través de la liturgia de la palabra, a través de las lecturas, nos sigue narrando, por supuesto, la presencia de Dios en medio de nosotros, su plan Salvador. Pero durante estos días hemos escuchado algunas lecturas con algún tinte apocalíptico, tal vez, que si no los leemos desde la fe, podrían llenarnos de temor, asustarnos o dejarnos un poco confundidos. Pero si los leemos con plena fe y esperanza en el Señor, comprendemos que al terminar este año litúrgico y al comienzo de este nuevo, próximo domingo, que comienza con el tiempo del adviento, que es tiempo de preparación a la Navidad, la liturgia de la palabra nos quiere invitar el Evangelio y las lecturas a que tengamos la esperanza en Dios, siempre nuestra esperanza en Dios, a que tengamos abundante fe en ese Dios que nos ama, a que nos preocupemos en observar, en ver, como dice el Evangelio, las cosas que suceden a nuestro alrededor, las cosas que suceden en nuestra sociedad, las cosas que suceden también en nuestro corazón y las cosas que podrán suceder si observamos la palabra de Dios, escuchamos la palabra de Dios, observamos la presencia de Dios con fe y con esperanza. El Evangelio nos recuerda que Jesús le dijo a los discípulos, cuando ven que empiezan a dar fruto los árboles, saben que ya está cerca el verano. Así también cuando vean que suceden las cosas que les he dicho, sepan que el reino de Dios está cerca, vean lo que sucede. Y nosotros debemos en nuestra vida cristiana, pues, implementar, vivir también, nuestra manera de observar como una manera de contemplar la presencia de Dios en cada acontecimiento. En el mismo Evangelio de San Lucas, en días anteriores, nos ha hablado tal vez de catástrofes, de inundaciones, de terremotos, del fin del mundo, pero que no sucede nada sin que Dios lo permita, y que está Dios y la venida del Hijo del Hombre, como también lo hemos escuchado en la visión de Juan en el Apocalipsis, que viene el Hijo del Hombre para salvarnos y para darnos esa gran esperanza. Y es lo que vamos a vivir en ese tiempo que vamos a comenzar el primero de diciembre, el tiempo del Adviento, el tiempo de preparación para celebrar luego el 25, el nacimiento de Jesús, el que trae la esperanza, el que trae la luz, el que trae la paz a nuestros corazones. Por eso será un tiempo para que nosotros, como dice Jesús en el Evangelio, veamos, observemos, contemplemos lo que sucede, porque si observamos que en nuestro corazón hace falta su presencia, durante este tiempo de Adviento que vamos a comenzar, debemos plantearnos y trabajar para que Dios está allí más presente, para que abramos nuestro corazón a su presencia, a través de la oración, a través del ayuno, a través de la práctica de la caridad, a través de la vivencia de los sacramentos. Vamos a tener también la oportunidad de prepararnos con la oración alrededor de la corona de Adviento, que recordaremos cada domingo con una vela encendida que nos recuerda la presencia de la palabra de Dios. Más adelante también vamos a tener la oportunidad de rezar con la novena de Navidad. Y son oportunidades que tenemos para que demos cabida a Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, para que observemos cuánto necesitamos de Dios. Y durante estos días que vemos a las personas alborotadas porque quieren gastar el dinero, poco o mucho que tienen, por ejemplo, lo que estos días dan gran publicidad del Viernes Negro, del Black Friday, de los descuentos, y gente que seguramente no tiene nada para comprar, nada para gastar y busca la manera de endeudarse, porque cree que le hace falta conseguir, cree que le hace falta buscar, que le hace falta tener. Si tuviéramos esa misma preocupación, esa misma preocupación para acercarnos a Dios, para buscar a Dios, para entender que lo que realmente necesitamos es la presencia de Dios, nada que compremos durante este tiempo de ofertas, por supuesto, de ofertas falsas, de pura publicidad, porque si van a estos sitios son los mismos precios o aún mayores, y que nos dejamos engañar por la publicidad. Pero durante este tiempo que se acerca debemos aprovechar mejor para entender que así como nos preocupamos por las cosas del mundo, así como observamos que cuando los árboles empiezan a dar fruto, es porque ya está cerca el verano, también entendemos que cuando nosotros en nuestro corazón y nuestra vida tenemos más preocupación por tener, por gastar, por comprar, por acumular, debemos entender que allí necesitamos más de la presencia de Dios, del amor de Dios, de la caridad de Dios en nuestro corazón, porque teniendo la caridad de Dios en nuestro corazón, más que preocuparnos por tener, vamos a empezar a preocuparnos por dar, por ofrecer, por compartir, por amar al prójimo. Así que pidamos a Dios que nos ayude a crecer en nuestra fe, a fortalecer nuestra fe, a fortalecer nuestra esperanza, e iluminados por el Espíritu de Dios, veamos lo que sucede en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestra sociedad, y entendamos que necesitamos de la presencia de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, oremos a Dios nuestro Padre, en cuyas manos están los destinos del universo. Pidamos por la Santa Iglesia de Dios, para que sea fiel a la voluntad de Cristo, y se purifique continuamente de sus faltas y debilidades. Roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Por los que gobiernan las naciones, para que trabajen por la paz del mundo, a fin de que todos los pueblos puedan vivir en justicia y libertad, roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Por los pobres y afligidos, por los enfermos y los moribundos, y por todos los que sufren, para que encuentren el consuelo y la salud, roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Por los que estamos aquí reunidos, por las intenciones que hemos presentado en el altar del Señor, también por las intenciones de quienes nos acompañan a través de la radio. Para que Dios nos conceda la paz del corazón, el perdón de los pecados y la firme voluntad de obedecer siempre sus mandamientos, roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas, y concédenos lo que te pedimos, confiados en tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos acercamos al altar de Dios, junto al vino y junto al pan, y presentamos nuestra vida hoy, nos queremos transformar. transformar nuestra vida hoy, nos queremos transformar. Transformar nuestra vida, transformar nuestro corazón, una vida al servicio de otro, un corazón que arda de amor, transformar nuestra vida, transformar nuestro corazón, una vida al servicio de otro, un corazón que arda de amor. nos acercamos al altar de Dios, junto al vino y junto al pan, y presentamos nuestra vida hoy, nos queremos transformar. nos acercamos al altar de Dios, junto al vino y junto al pan, y presentamos nuestra vida hoy, nos queremos transformar. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que este Señor sea las manos de tu sacrificio, para el alabanza de Dios, para nuestro bien y a toda su santa iglesia. Acepta, Señor, este sacrificio que nos has mandado ofrecer en tu alabanza, y concédenos por él, obedecer siempre tus mandatos, para que seamos dignos de tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, y deber nuestro glorificarte, Padre Santo. Porque tú eres el único Dios y verdadero, que existe desde siempre y vives para siempre. Luz, sobre toda luz, porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida. Hiciste todas las cosas, para colmarlas de tus bendiciones, y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso, innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros llenos de alegría. Y por nuestra voz, las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Santo, 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 es el Señor. Santo, 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 santo Este Señor Dios del universo Llenos está el cielo y la tierra de su gloria Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Hosana en el cielo Hosana, Hosana Bendito el que viene, bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana en el cielo Hosana, Hosana Te alabamos Padre Santo porque eres grande Y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero Para que sirviéndote solo a ti, su creador, dominara todo lo creado Y cuando por desobediencia perdió tu amistad No lo abandonaste al poder de la muerte Sino que compadecido tendiste la mano a todos Para que te encuentre el que te busca Reiteraste además tu alianza a los hombres Por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de la salvación Y tanto amaste al mundo, Padre Santo Que al cumplirse la plenitud de los tiempos Nos enviaste como salvador a tu único hijo El cual se encarnó por obra del Espíritu Santo Nació de María la Virgen Y así compartió en todo nuestra condición humana Menos en el pecado Anunció la salvación a los pobres La liberación a los oprimidos Y a los afligidos el consuelo Para cumplir tus designios Él mismo se entregó a la muerte Y resucitando destruyó la muerte Y nos dio nueva vida Y porque no vivamos ya para nosotros mismos Sino para Él Que por nosotros murió y resucitó Envió, Padre, al Espíritu Santo Como primicia para los creyentes A fin de santificar todas las cosas Llevando a plenitud su obra en el mundo Por eso, Padre Te rogamos que este mismo Espíritu Santifique estas ofrendas Para que sean cuerpo y sangre De Jesucristo nuestro Señor Y así celebremos el gran misterio Que nos dejó como alianza eterna Porque Él mismo llegada la hora En que había de ser glorificado Por ti, Padre Santo Habiendo amado a los suyos Que estaban en el mundo Los amó hasta el extremo Y mientras cenaba con sus discípulos Tomó pan Te bendijo Lo partió Y se lo dio diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Tomó el cáliz lleno Del fruto de la vida Te dio gracias Y lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Por eso Padre Al celebrar ahora El memorial De nuestra Redención Recordamos la muerte de Cristo Y su descenso Al lugar de los muertos Y proclamamos Su resurrección Y ascensión a tu derecha Y mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos Su cuerpo Y su sangre Sacrificio agradable a ti Y salvación Para todo el mundo Dirige tu mirada Sobre esta víctima Que tú mismo Has preparado A tu iglesia Y concede A cuantos compartimos Este pan Y este cáliz Que congregados En un solo cuerpo Por el Espíritu Santo Seamos en Cristo Víctima viva Para la avanza De tu gloria Y ahora Señor Acuérdate De todos aquellos Por quienes te ofrecemos Este sacrificio De tu servidor El Papa Francisco De nuestro obispo Mario Moronta Del orden episcopal Y de los presbíteros Y diáconos De los oferentes Y de los aquí reunidos De todo tu pueblo Santo Y de aquellos Que te buscan Con sincero corazón Acuérdate también De los que murieron En la paz de Cristo De todos los difuntos Cuya fe Solo tú conociste Padre de bondad Que todos tus hijos Nos reunamos En la heredad De tu reino Con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Con los apóstoles Y los santos Y allí junto Con toda la creación Libre ya del pecado Y de la muerte Te glorifiquemos Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Ognipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo Su divina enseñanza Nos atrevemos A decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea Tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Ni líbranos Ni líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reina Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con ustedes Dense fraternalmente El saludo de la paz Que tu paz Sea nuestra bandera Que tu paz Sea nuestra misión Que tu paz Habite en nosotros Quédate Señor Danos hoy Danos hoy Tu paz Danos hoy Tu paz Danos hoy Tu paz Ordero de Dios Que quitas el pecado Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Que quitas el pecado Danos Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor 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 no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Gloria 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 Aleluya Aleluya A ti Señor El cielo celebra Y tu pueblo canta Gloria Gloria Aleluya A ti Señor 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 Rey de los cielos Dios de Dios Dios de amor Eterno Gloria 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 Aleluya 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 A ti Señor Que el cielo El cielo se muestra Aleluya A ti Señor A ti Señor Aleluya A ti Señor A ti Señor A ti Señor A ti Señor Aleluya 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 Gloria, gloria, aleluya a ti, Señor, el cielo celebra y tu pueblo canta. Gloria, gloria, aleluya a ti, Señor, rey de los cielos, Dios de amor eterno, gloria, gloria, aleluya. El cielo se encostra y la tierra te adora. Oremos. Tú que nos has hecho partícipes de tu propia vida en este sacramento, no permita, Señor, que nos separemos ya de ti, que eres la fuente de todo bien. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Con los ángeles te alabaré, en tu gran amor me gozaré, por los siglos de los siglos te amaré. Con todo mi ser te adoraré y tu nombre glorificaré, con tu pueblo santo alegre cantaré. Con tu pueblo santo alegre cantaré. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.